Hola, soy el Dr. Fernando Zarzosa, neumólogo de Sisol Salud, para recomendarte unos tips y evitar las combinaciones peligrosas en los desinfectantes para el hogar. En cuestión, primera, leer bien las etiquetas. Segundo, no cambiarlas de sus envases originales. Tercero, mantenerlas alejadas de los niños. Cuarto, no combinarlas de principio nunca. Entonces, primero, la combinación más frecuente. La lejía y el alcohol. Si voy a usar lejía, uso en los pisos, en las entradas, y el alcohol, solo reservarlo para alcohol gel para las manos, para desinfectar algunas tarjetas de crédito, cosas menores, carteras, cosas que no se pueden lavar. El resto se lava con agua y jabón y nada más. La segunda combinación es la lejía y los multiusos que contienen amoníaco, porque también son tóxicos. Y la tercera y más peligrosa es el ácido muriático y otros ácidos, en los cuales se le agrega lejía. Eso, el agua puede hervir en segundos, producir quemaduras y se libera un cloro elemental que puede ser muy tóxico y hasta mortal. Estas combinaciones, todas ellas comprometen desde los ojos, gritan la nariz, la garganta, y pueden producir dificultades para respirar, asfixia e inclusive la muerte, si lo han hecho en un lugar cerrado donde no hay ventilación. Mucho cuidado, no olvidar eso y compartirlo con las personas.